se pueden conectar a esto típicamente hoy en día entonces el reproductor viene con salidas VGA para el monitor tiene salidas RGB RGB es la del computador la otra es por colores la del video la amarillita esta pero también la idea es sacarle jugo a eso entonces hoy en día estos reproductores traen ese conector que se llama el HDMI entonces este es para conectar esto a nuestros televisores de alta definición entonces estamos en ese cambio tecnológico pero la pregunta sería que bueno tiene el Blu-ray que no tenga un DVD si además no fuera la calidad de video si es la calidad del video pues si estamos en nuestro televisor de 15 pulgadas pues no pagaría tener un reproductor de Blu-ray entonces que es lo que es además del sonido y de la imagen que tiene el Blu-ray resulta que Blu-ray tiene una cosa que se llama el Blu-ray el BDJ es una maquinita virtual de Java que se ejecuta dentro de nuestro reproductor de DVD y es capaz de ejecutar programas hechos en Java o sea que estos discos Blu-ray gracias a Sony que indujo esta tecnología van a tener unos programas o sea que ya nuestro disco nuestro reproductor va a ser interactivo entonces vamos a tener los menús de nuestro nuestra película van a ser aplicaciones dentro de la misma película vamos a tener vamos a ir viendo la película y existe una aplicación en este momento se puede utilizar salió en la en esta película de S-Men 2 creo que salió es que usted va viendo la película y tiene un jueguito hecho en Java que le va haciendo preguntas acerca de de su conocimiento acerca de de los S-Men entonces usted va viendo la película entonces sale Tormenta entonces aparece Tormenta es esto, esto, esto y selección múltiple entonces podemos ir jugando interactuando con esto por ejemplo sale Tormenta y yo le puedo detener puedo hacer que que salga información acerca de por ejemplo la actriz que hizo de Tormenta las películas donde ha estado que premios ha ganado etcétera etcétera o sea que las películas hoy en día no solamente son las películas sino son juegos interactivos son información mucha información imagínense en 50 GB de información de una película o sea que yo puedo detener la película por ejemplo Miami Vice detener la película mirar la lancha mirar el modelo de la lancha mirar la arma mirar qué arma es qué características tiene el actor dónde ha salido ver clips de otras películas y fuera de eso mi reproductor de Blu-ray se puede conectar a internet a descargar nuevo material o sea que vamos a tener una experiencia interactiva diferente o sea Blu-ray no solamente es el formato del disco sino es la experiencia que va a traer detrás de todo eso entonces la capacidad de crear aplicaciones por ejemplo que se ejecuten en nuestro reproductor o sea que nuestro reproductor de Blu-ray lo vamos a tener que conectar a internet de ahí podemos ver algunos reproductores que permiten ver YouTube conectarse a Netflix el servicio de video de Estados Unidos de alquiler ver películas en DVD etcétera etcétera o sea que nuestro reproductor se va a convertir en un home center ahora sí un centro de entretenimiento eso de pronto es una invitación para aquellos que les gusta cerrar con los computadores en vez de comprarse de pronto un reproductor de Blu-ray se podría armar con un computador o sea pensar en la BOARD en la unidad de reproducción de Blu-ray en todos estos componentes y tener un computadorcito como reproductor de Blu-ray o nuestro computador de la casa volverlo reproductor de Blu-ray para eso necesitamos buena BOARD buena memoria buena tarjeta sobre todo la tarjeta de video vamos a necesitarla y vamos a necesitar entonces el Blu-ray bueno entonces miren que eso nos está llevando de la época del beta que era la peliculita sufrir adelantándola a hoy en día una experiencia diferente con todo esto de la información de los actores los avances etcétera etcétera y una una experiencia más interactiva entonces hacia eso vamos eso es lo interesante de Blu-ray de pronto los cambios tecnológicos a nivel de mejora de la calidad de audio y videos son muy buenos pero esto de la experiencia de eso nos va a obligar a pasarnos a esta tecnología ahora seguramente la pregunta es y para piratearse un Blu-ray pues hoy en día ya estamos descargando películas de internet entre tamaños de 700 megas en AVI entonces tengan mucho ojo con eso o sea no tanto por la piratería sino por la calidad de la película a veces uno se quiere ver una película y la idea es que va a ir a ver a cine entonces va a cine es una experiencia muy interesante la segunda instancia sería verla en DVD en la casa con un buen televisor un buen sistema de sonido un 5.1 y luego verse la gente es pirateada por internet primero algunas películas las graban así con la cámara en la sala de cine segundo algunas las copian de DVD pero las copian en formatos de alta compresión o sea que se pierde la información de gráfico y se ven borrosas estas películas entonces piratería una película de DVD lo que hacen es convertir esa película de 6 gigas en un archivo de 600 megas entonces se pierdan mucha información valiosa para ver de video entonces podemos ver películas así entonces con HD con estos Blu-ray 50 gigas comprimirlos pues no creo que tenga mucho sentido la idea es tener toda la experiencia entonces yo creo que la piratería otra vez va a tener como un declive por esa parte seguirán existiendo pues aquellos que les gusta ver las películas así copiadas con una cámara en el cine y descargarlas y piratearlas otros que les gustará verlas en X-Div en MPEG otros que les gustará hacer la copia DVD y otros que si les gustará comprarse su DVD para tenerlo en casa tener eso allá entonces de pronto eso va a ser un buen algo bueno para evitar la piratería pero como siempre echa la ley echa la trampa entonces estamos viendo ese tipo de cosas bueno vamos a la última parte vamos con otros cortos esta película es muy interesante es con se me olvida el nombre el actor de duro de matar se me olvidó como se llama se llama Surrogates es muy interesante y nos habla de un futuro no sé si cercano entonces nos vemos después del corte de un futuro y nos vemos y nos vemos Gracias.